¡Hola! Compré fule de plástico para hacerle un forro a la máquina y con lo que me sobrara pensé en hacer un bolsito para llevar los juguetes del niño a la playa para que la arena cabe todo ahí y creo que se verá monísimo todo transparente con los juguetitos dentro. Va a quedar súper mono. Con nuestra tela doblada, pues puntaremos los laterales y añadiremos una cinta al bies para que quede bien rematada. Pues puntaremos las esquinas de la base para crear un fondo y remataremos con cinta al bies en la parte superior. Estas las haremos de dos rectángulos de tela doblados que coseremos al borde. Tengo más o menos, bueno, por mucho que yo haga así no se ve. Tengo más o menos de un metro cuadrado de tela con el que trabajar, que tengo reservado para esto. Así que lo que voy a hacer es un bolso súper sencillo, no tiene mucha ciencia y voy a trabajar sobre el propio rectángulo de tela doblado. Mide unos 40 centímetros, entonces al estar doblado ya tengo el fondo, voy a despuntar por los laterales y ahí voy a hacer unas pequeñas cuñitas para que tenga un poquito de fondo. Es un proyecto súper sencillo y satisfactorio, lo pueden hacer en cualquier material, no tiene que ser en hule de plástico. Bueno, todos los hules son de plástico. En hule transparente y queda un bolso resultón. Hubo una época en que estuvieron de moda los bolsos personales así de este tipo de plástico transparente. Lo que pasa es que a mí me da cosa que se vea la cartera, el móvil, las llaves, se ve como un poco extraño. Aparte de que yo llevo 15.000 papeles siempre dentro del bolso y acaba todo hecho un... en fin. Díganme si ustedes utilizan este tipo de bolsos o neceseres en estos materiales y si los encuentran prácticos. Y lo voy a coser con este hilo... es como un turquesa oscuro que me parece súper bonito. Soy una enamorada de los turquesas y los corales. No lo puedo evitar. Lo que es la base del bolso parece un sobre. Y la verdad es que veo esta terminación por dentro como un poco cortante. Me da cosita. Así que como soy fan número uno de la cinta al pie, le voy a añadir una cintita para que quede un poco más suave y no tan bronca. Así tiene otro detallito. Bueno, pues este va haciendo el bolso mucho mejor. No se nota tan desagradable. Y para que el bolso tenga fondo y los juguetes vayan bien puestitos, lo que vamos a hacer es meter la mano y formar aquí un triángulo. Esta parte es la que vamos a pespuntar 5 centímetros. Con eso tenemos. Ya tiene una formita. Al final creo que queda muchísimo más bonito con la cinta al pie de color. Mucho más vivo, más llamativo y así no araña al meter la mano. Así que voy a coserle la apertura toda con cinta al pie. Y para hacer las asas voy a cortar de la tela que me queda, bueno tela, del plástico que me queda, que no es demasiado, voy a cortar dos tiras de 70 por 8. Y lo que voy a hacer es doblarlas dos veces. Entonces al doblarlas dos veces y pasar un pespunte tampoco corta ni hay ningún problema con ella. Yo creo que es muy bien midают dos veces. Te do Otheras- 起來 a laブラ lucha Frequesta. Lo que hay que escala el huevo de gordo pasa, population control, En un bolso de aceite. Por lo que Подобra Six reforma- Eso Ya es lo que hay que 아이 nosotras no ciente. ¡Suscríbete! 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 Es un proyecto muy fácil que se lleva a cabo en poco tiempo Lo único complicado, bueno complicado no, es un material raro de trabajar porque se pega la máquina, se pega y hace vacío sobre sí mismo. Entonces lo que más me costó fueron las asas porque se pegaba y no había manera. Pero bueno, al final salen bien. Solo las cosí a este punto aprovechando la costura que ya tenía del bies porque no es un bolso que lleve demasiado peso. Entonces con esto va sobrado. Bueno, cuando venga de la playa lleno de arena a lo mejor se lleva más peso. Y me encanta como queda, está graciosísimo. Creo que está bastante útil, así van los juguetitos ahí. Y bueno, a ver qué dice él, si le gusta. Espero que les haya gustado, espero que se suscriban para ver más cosas que vayamos haciendo. Y ya me dicen en los comentarios qué les pareció y si van a intentar ustedes hacer alguno o si han hecho alguno con este estilo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!